Te invito a que demos un saludo a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde surge la cuaresma? La cuaresma surge como un tiempo de preparación para el momento central, el centro mismo de nuestra fe. La primera celebración que tuvieron los cristianos fue la celebración de la victoria de Cristo, la resurrección. El corazón de nuestra fe se resume en esa frase, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿Y qué es lo que celebramos en la resurrección? Una victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre el demonio. Descubrir la Pascua como victoria, y todavía mejor, descubrir la Pascua como nuestra victoria. Ese es el objetivo de la celebración de la Pascua, la celebración del triduo pascual. Llegar a sentir, llegar a descubrir que la victoria de Cristo es mi victoria. Y para eso se necesita una preparación. Porque una cosa es comprobar un hecho y otra cosa es descubrir que ese hecho, que esa victoria es vida para mí. Es decir, la apropiación de la victoria de Jesucristo, ese es el propósito central y ese es el objetivo de la celebración de la Pascua. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad está en que si uno mira la pasión de Cristo, simplemente como la tortura que sufrió un condenado, eso queda ajeno y ausente de mí. Que una persona fue maltratada brutalmente y que finalmente la mataron, pues eso puede parecer un episodio trágico, triste, pero completamente ajeno. y lamentablemente eso es lo que muchas personas sienten. Es decir, que si hubo una persona que se llamó Jesús y que a ese Jesús lo maltrataron muchísimo, sus enemigos se abalanzaron sobre él, sus amigos lo abandonaron y finalmente murió. Si la muerte de Cristo es algo ajeno a mí, la resurrección de Cristo y la victoria de Cristo será también algo ajeno a mí. Yo creo que ese es el primer pensamiento que debe quedarnos muy en firme en esta reflexión. Si la muerte de Cristo es ajena, entonces la resurrección de Cristo es ajena. Es interesante en el libro de los hechos de los apóstoles la reflexión que se hace uno de los que tiene que juzgar al apóstol San Pablo. Ustedes saben que Pablo pues fue acumulando enemigos, especialmente entre algunas autoridades judías y finalmente pues prácticamente lo iban a linchar y entonces pues los romanos intervienen, lo meten a la cárcel pero no saben qué hacer con ese prisionero. Finalmente uno de ellos resume la historia de Pablo diciendo pues este es uno que anda predicando de un tal Jesús que murió pero él dice que vive. Ese es el resumen que él puede hacer que murió pero que el otro dice que vive y este pagano romano no termina de entender por qué eso es motivo de discusión por qué eso es motivo de odio y qué se hace con un condenado que es acusado de una cosa tan extraña. Eso demuestra nuestro primer pensamiento clave de hoy. Si la muerte de Cristo es ajena a mí la victoria de Cristo es ajena a mí. Así de sencillo. Entonces ¿qué hay que hacer? ¿Cómo llega uno a descubrir su propia vida su propio drama el de uno en el drama de Cristo? ¿Cómo puedo yo hacer para que sea mi vida la que yo descubra en esas llagas? Para que sea mi dolor el que yo descubra en esa pasión? Porque si yo logro descubrir mi historia y mi vida y mis llagas en las llagas de Cristo entonces la muerte de Cristo ya no es ajena y si la muerte de Cristo es una realidad entonces la victoria de Cristo pasa a ser mi victoria. ese es el primer pensamiento dicho de manera negativa si la muerte de Cristo es ajena la resurrección de Cristo es ajena ahora digámoslo de manera positiva si logro ver mis enemigos mis problemas mis tragedias mis incoherencias en las llagas del Señor y en la muerte del Señor entonces la victoria de Cristo pasa a ser mi victoria ese es en cierto sentido todo el drama de la Pascua y podemos decir que hay algunas personas yo diría comparativamente pocas que logran dar ese paso de identificación con Cristo mientras que parece que hay otras personas muchas otras personas incluso bautizadas incluso en la iglesia católica que siguen viendo el drama de Cristo la historia de Cristo como algo ajeno hace poco un pariente mío me decía pues la verdad es que yo no tengo claro de qué me ha salvado Cristo me decía con extrema sinceridad yo pues he creído en Cristo pero no sé de qué me ha salvado Cristo porque los problemas de empleo los problemas de matrimonio los problemas con los hijos los he tenido con Cristo o sin Cristo ahí están los mismos problemas de qué me ha salvado Cristo suena como una pregunta agresiva casi blasfema pero yo creo que si mucha gente se examinara tendría que decir lo mismo de qué me ha salvado Cristo esa pregunta apunta a lo mismo que estamos diciendo cuando una persona siente ajena la historia de Cristo no puede decir Cristo me ha salvado de esto de esto otro porque no lo siente porque no lo vive digamos que ese es el planteamiento del problema cómo puedo llegar yo a apropiarme esa historia hasta el punto de sentir lo que dijo San Pablo si hemos muerto con Cristo resucitamos con Él pero cómo hace uno para morir con Cristo cómo hace uno para sentir para sentir de fondo de lleno que al morirse Cristo muere muere mi hombre viejo muere mi pecado muere muere lo que me hace daño a mí ahí queda planteado el problema dejemos esa primera parte así abierta en interrogante una interrogante en carne viva porque ahí está el centro mismo de nuestra fe pasemos a la segunda parte en la segunda parte vamos a hablar sobre la fuerza que tiene la resurrección no es una respuesta directa a la primera parte sino vamos a ver cuál es la diferencia entre aquellas personas que ven la muerte como un final y aquellas personas que creen que creemos que la muerte no es el final eso que aporta y a partir de ahí como haciendo un pequeño círculo luego volveremos sobre la pregunta inicial pero por ahora planteémoslo de esta manera con esta pregunta ¿qué cambia en la vida humana si yo sé que la muerte es el final o si yo sé que la muerte no es el final ¿qué cambia en la vida humana? y yo creo que la Sagrada Escritura nos da una pista muy clara de qué es lo que cambia nosotros nos encontramos vamos a basarnos especialmente en el profeta Daniel y en los libros de los macabeos especialmente en esos dos textos ¿qué encontramos en el profeta Daniel? encontramos un rey bueno de hecho una serie de reyes encontramos un rey especialmente arrogante ese hombre se llama Nabucodonosor Nabucodonosor un rey arrogante que se considera dueño de la vida de la gente él es el poderoso y él puede disponer sobre todos bueno y resulta que este rey pretende que todo el mundo le obedezca es decir él prácticamente se hace tratar como un dios una de las características del poder cuando se absolutiza es que quiere tomar el lugar de dios como un ídolo y entonces hay unos jóvenes judíos que se oponen a esas pretensiones idolátricas de este rey y entonces el rey monta en cólera y quiere acabar con estos muchachos rebeldes entonces los envía al horno de fuego esta historia se cuenta en el capítulo tercero del libro de Daniel entonces los manda al horno de fuego los va a quemar vivos lo más interesante de esa historia no es el milagro que se cuenta en la biblia aunque el milagro pues por supuesto es fantástico el milagro es que aunque el horno estaba dice la biblia siete veces más caliente le habían echado más combustible tenía que ser un espectáculo una demostración del señorío de este hombre de este rey aunque es fantástico el hecho de que ellos no se hayan muerto y aunque es fantástico el hecho de que un ángel aparece junto a ellos como acompañándolos y animándolos y cantando alabanzas con ellos todo eso es fantástico la parte que yo quiero destacar aquí es lo que sucede antes de que se cumpla la condena dicen estos jóvenes al rey dios nos puede librar de tu mano pero aun si el no nos libra y esa es la parte que a mi me interesa pero aun si el no nos libra el es dios el es dios bueno esa afirmación esa afirmación es impresionante porque le pone un límite a la pretensión arrogante de este rey es decir lo que le están diciendo ellos al rey es toda tu arrogancia y todo tu poder y toda tu amenaza tiene un límite que es la muerte o sea lo último que tu puedes hacernos es la muerte más no puedes tu pretensión idolátrica tiene un límite que es la muerte ese dato es importante porque eso significa que si hay una esperanza más allá de la muerte entonces hay una palabra por encima de la palabra arrogante de ese rey si tu Nabucodonosor o Ciro o Darío el que haya sido si tu pretendes dominarnos tu pretensión tiene un límite que es la muerte pero si hay algo más allá de la muerte entonces hasta ¿en qué queda tu pretensión? tú no puedes dominarlo todo tu límite lo máximo que tú alcanzas es la muerte de la muerte en adelante no mandas tú entonces la muerte por una parte es el límite con el que uno se enfrenta uno dice bueno la muerte pues ya es como lo último que puede pasar en la vida nunca mejor dicho pero pero también eso significa que la muerte es el límite si es el límite de mi vida es el límite de lo que otros pueden hacer con mi vida entonces la muerte aparece como el límite de los poderes de la tierra y el que tenga algo que decir más allá de la muerte está por encima de los poderes de la tierra si nos vamos al libro de los macabeos especialmente el segundo libro de los macabeos encontramos una historia impresionante que está en el capítulo séptimo de ese libro de los macabeos la otra historia de los jóvenes es capítulo tercero del libro de Daniel esta que voy a decir que voy a recordar yo creo que son cosas conocidas es del capítulo séptimo de los macabeos que nos cuenta nuevamente tenemos a un rey arrogante esta vez se llama antíoco antíoco epífanes y este rey arrogante pretende imponer costumbres paganas a los judíos imponerles pero se encuentra con un problema y es que hay unos rebeldes liderados por una familia la familia de los macabeos que le dan el nombre pues a esa obra por eso tenemos primer libro de los macabeos segundo libro de los macabeos pero no son solo los macabeos los rebeldes los que se rebelan contra esta arrogancia hay también una familia y eso es lo que se cuenta en el capítulo séptimo en concreto una mamá con sus siete hijos y este rey loco de ira empieza a torturar a los hijos de una manera espantosa mutilándolos por ejemplo cortándoles las manos cortándoles la lengua es decir haciendo una demostración de toda su capacidad de daño todo lo que yo te puedo hacer a ti todo lo que yo soy capaz de hacerte a ti si tú no me obedeces esa es la actitud que toma el rey si tú no me obedeces mira todo el daño que te puedo causar mira el nivel de dolor al que te puedo llevar pero resulta que algunos de estos jóvenes que van siendo torturados y asesinados uno tras otro o sea ellos están viendo lo que está pasando lo cual hace la situación mucho más aterrorizante porque es ver cómo acaban de despedazar a mi hermano y ahora sigo yo y así sucesivamente la última la que matan es a la mamá de estos muchachos uno de ellos dice tú nos matas tú nos matas ese es un hecho tienes capacidad para hacerlo nos mutilas y nos matas pero tú no escaparás del juicio de Dios y dice también uno de ellos de Dios recibí estos miembros por él los entrego espero recuperarlos entonces viene un anuncio de resurrección de nuevo la resurrección aparece es decir la vida después de la muerte aparece como el espacio donde sólo Dios gobierna todo lo que tú puedas hacer en términos de torturas todo lo que tú puedas hacer en términos de terror y de se vicia todo llega hasta un límite que se llama la muerte de la muerte en adelante sólo Dios gobierna y esto tiene una fuerza enorme porque esto significa que cuando una persona empieza a creer en la resurrección empieza a gastar su vida de una manera distinta la persona que no cree en la resurrección evidentemente al llegar hacia el final de su vida se da cuenta que le va quedando poco eso pues tiene una consecuencia y es que siente que lo que está perdiendo de alguna manera es menos la persona que no cree en la resurrección se da cuenta que su único tesoro su único bien es esta vida no tiene otra cosa y si lo único que tiene es esta vida entonces el que le dañe esta vida le daña todo y por consiguiente el que tenga poder sobre esta vida tiene poder sobre mí porque si alguien me arruina esta vida arruinó todo lo que yo tenía entonces fíjate lo que lo que viene a a concluirse ahí la persona que tiene una fe que va más allá de la vida vive distinto vive distinto ¿por qué? porque se da cuenta que esta vida no es toda la vida y si esta vida no es toda la vida entonces también esta vida puede entregarse puede entregarse por una causa con motivo de los ataques terroristas en Estados Unidos a las llamadas torres gemelas se hicieron pues muchos estudios muchos análisis el tema del terrorismo que todos lo hemos vivido de una o de otra forma estábamos recordando la situación en Perú en parte por Sendero Luminoso ese es el nombre que tiene estábamos recordando o hemos recordado la situación en Colombia el problema del terrorismo causado por hombres como Pablo Escobar pero hay algo muy especial en el terrorismo que asomó en el caso de las torres gemelas y eso especial es ¿qué hacemos cuando una persona es capaz de inmolarse lo que ellos llaman inmolarse? ¿qué se hace con esa persona? yo me acuerdo haber visto un especial un documental sobre ese tema porque es evidente que los terroristas que hicieron esto con las torres gemelas es evidente que ellos pues sabían que estaban perdiendo su propia vida pero el problema es que dentro de su mente estaban en guerra contra una cultura impía y satánica que sería la cultura de occidente y en concreto la cultura de Estados Unidos y para ellos como es guerra como es jihad o esa es una de las interpretaciones de la jihad musulmana o sea la guerra santa como esto es guerra pues en guerra yo me mato yo me mato porque el que se mata en guerra tiene asegurado un paraíso de gloria según la mentalidad musulmana yo me mato en ese documental donde se estudiaba este tema del terrorismo donde se hablaba del terrorismo la conclusión era la conclusión era pues muy sencilla y muy clara con un terrorista que está convencido de que le espera el paraíso no hay nada que hacer o sea una vez que una persona llega a ese nivel no hay nada que hacer lo único que se puede hacer es prevenir pero si una persona ya llega a ese punto si está dispuesto a matarse matando ahí no hay nada que hacer ya ahí no se puede hacer nada me llama la atención esto porque se puede pensar que Estados Unidos si no es el país más poderoso del mundo está entre los más poderosos y el país más poderoso del mundo dice cuando una persona llega a ese nivel no hay nada que hacer porque esa persona hará cualquier cosa y esta ha sido la historia lamentable tristísima de la guerra por ejemplo interminable entre israelíes y palestinos por decir un ejemplo una persona que cruza el borde incluso jóvenes me acuerdo a un caso especialmente dramático un joven una joven de hecho era una mujer se pone un chaleco de esto se mete en un bus lleno de judíos y se estalla muere matando cómo se detiene esa persona pues lo único es la prevención tratar de evitar que se llegue a ese nivel pero no hay nada que hacer cerremos esta segunda parte cuál es la conclusión a la que hemos llegado vamos a plantearla de una manera positiva el que tiene certeza de que hay vida y vida plena más allá de la muerte vive de una manera diferente es decir la vida eterna no es simplemente una noticia para después de la muerte la vida eterna es una manera de vivir cambia tu manera de vivir no sólo te cambia lo que tú comprendes para después de la muerte cambia lo que tú comprendes antes de la muerte se vive distinto cuando se sabe que se vive para siempre esa sería la segunda frase la primera frase de hoy era si la muerte de Cristo es ajena la resurrección de Cristo es ajena si la muerte de Cristo tiene que ver conmigo la victoria de Cristo tiene que ver conmigo esa era la primera la segunda aquel que comprende que la vida no termina con la muerte vive diferente el caso de los mártires o el caso extremo y fanático de los terroristas pues es bastante visible y es bastante dramático pero no sólo en ese caso pensemos por ejemplo en una persona que está evangelizando y pensemos en las situaciones difíciles de la evangelización yo creo que hoy por hoy por ejemplo Asia es uno de los grandes grandes desafíos para la evangelización un gran desafío y es gran desafío en este caso no por el martirio no inmediatamente por el martirio como sucedió hace unos cuantos siglos mártires en Japón mártires en China mártires en Vietnam mártires en Corea cada uno de esos países tiene mártires cristianos de las maneras máis horripilantes aquí por ejemplo en Japón los crucificados los famosos crucificados hoy no ese es el tema pero si uno piensa por ejemplo en lo que significa gastar la vida y ver poco fruto en lo que significa por ejemplo saber que tú empeñas la única vida que tienes sin saber a ciencia cierta qué tan fecundo qué tan útil cuando parece cuando precisamente parece que tu vida no significa nada ahí se plantea lo que estamos viendo en este segundo punto y que estamos ahora cerrando lo que quiero decir es que no solamente el mártir que va a ser torturado por unas horas o unos días y finalmente lo matan sino estoy hablando de la persona como algunos de ustedes que están gastando su vida por Cristo de manera especial se nota en el sacerdote en el religioso en el misionero cuando tú estás gastando tu vida por Cristo y tienes que preguntarte no una sino muchas veces si merece la pena es evidente que una persona sin resurrección una persona que sólo cree en esta vida al ver poco fruto al ver poca respuesta al ver poca fecundidad pues finalmente como una llamita se extingue pero cuando uno entra en la lógica de la resurrección uno sabe que la siembra es larga muy larga muy muy larga y que siempre es así y que luego cuando empiece a haber cosecha en la medida en que eso se va dando eso también toca cuidarlo esa escala que necesariamente trasciende el espacio de una vida humana sólo te la da la resurrección es decir si a mí me preguntaran qué es lo primero que necesito un misionero yo respondería sin vacilar una fe tremenda en la resurrección porque el misionero que pretenda deducir el sentido de su vida del espacio de su vida será un fracasado y eso es el tercer mensaje que creo que debemos tomar hoy tercer mensaje de hoy el misionero que pretenda obtener o sacar o deducir el sentido de su vida del espacio de su vida no lo va a lograr va a ser un frustrado necesariamente esto es así en todas partes digamos que se nota más en países del Asia donde la siembra necesariamente es tan parcimoniosa y a veces tan fatigante pero en realidad es así en todas partes en realidad es así en todas partes es decir tenemos que tomar conciencia de que servir a la iglesia y servir al evangelio es entrar en un arco que parte de la mañana de la Pascua de la resurrección del Señor y que termina en el retorno de Cristo y dentro de ese arco que soy yo una mota un punto pero un punto que es importante como aquella famosa parábola ¿qué es una gota si la comparas con el océano? pues nada bueno entonces quítale al océano todas las gotas no queda océano entonces ¿qué es la evangelización cuando se piensa en mi trabajo en mi esfuerzo? ¿qué es la evangelización cuando se piensa en la mamá que tiene que explicarle al hijo por qué es cristiano cuando ninguno de sus compañeros es? y parece que todo la pasa muy bien ¿qué es ese esfuerzo? ¿qué es ese? volver a casa examinar la conciencia dar gracias por el día y sentir que ese día tal vez no tuvo ningún sabor y ningún fruto y nada pasó pues eso es un pedacito de una partícula de un elemento de una piedra pero esas piedras forman ese arco que es el arco tenso de la fe y la esperanza entre la pascua de Cristo y el retorno de Cristo eso quiere decir entonces ya vamos viendo en este tercer punto eso quiere decir que la iglesia sin resurrección no es nada así como se oye sin la noticia sin la certeza de la resurrección la iglesia no es nada y se demuestra la siguiente forma mira esto sin la resurrección sin la resurrección cada uno va a tratar de encontrar un sentido completo en el espacio de sus años en el espacio de su vida pero resulta que el sentido de una vida no se logra en una vida esa fue la frase que dijimos para lo tercero la repito el sentido de mi vida no se encuentra en mi vida en mi sola vida suena como una paradoja ¿no? yo no puedo deducir el sentido de mi vida solo del espacio de mi vida porque no da una vida para eso he dicho otras veces y lo repito aquí con gusto que uno de los países que amo entrañablemente es la querida España y de tantas visitas a España una que me llamó mucho la atención fue la ocasión en que pude conocer la famosísima Catedral de Burgos todo un monumento en la historia del arte de la arquitectura de España en fin varias veces he utilizado este ejemplo y creo que cabe también aquí la Catedral de Burgos tardó en construirse literalmente siglos la mayor parte la inmensa mayoría de la Catedral de Burgos como muchísimas otras catedrales en Europa la inmensa mayoría fue hecha con trabajo voluntario según me explicaba alguno al que hay que creerle a falta de mejor información que yo tenga pero me parece perfectamente razonable lo que hacían muchos para ayudar en la construcción de estas catedrales era donar un día de trabajo entonces un campesino un que tiene su hacienda su finca su tierra trabaja seis días ellos eran muy respetuosos del domingo en general trabaja seis días pero de esos seis días no trabaja seis sino trabaja cinco y uno lo dona a la construcción de la catedral ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que un hombre de estos un hombre de campo salía por allá de su sierra de su peña de su donde estuviera y se iba a ayudar un día a la catedral una catedral que él no la empezó y una catedral que no la terminó eso es lo que a mí me impactó a mí me impactó esa pero te repito que como esa no sé cuántas catedrales especialmente en Europa tú piensa lo que es eso de niño este campesino fue llevado por su padre y el papá le cuenta mira aquí estamos haciendo la catedral y él ve que el papá ayuda en eso y este crece y se vuelve un joven y empieza a ayudar y durante 20 30 40 años se está donando así tiempo y tal vez donando algunas piedras y lo que sea y se murió y no se acabó tampoco la catedral o sea tú piensa lo que es eso entrar en un arco que tú no lo empezaste que tú no lo terminaste y lo que más me impresiona de estas catedrales es lo que tantos otros han destacado y cuál es el nombre de ese campesino no está unos pocos nombres se recuerdan del obispo tal del legado pontificio de cuando vino no sé quién probablemente los que menos trabajaron en términos de poner las piedras eso se recuerdan pero y ese campesino que durante 30 o 40 años estuvo allá ayudando a echar argamasa y subir la piedra y no sé qué y un día se le mató un compañero que se cayó hombre se cayó cuando estaba haciendo tal torre esos nombres no están ellos ayudaron simplemente a poner eso y este hombre se murió y no la pudo terminar eso es la iglesia en los tiempos de crispado individualismo en que vivimos cada uno quiere ser el protagonista y cada uno quiere estar seguro de que está cosechando lo suyo y resulta que todos los proyectos de Dios son estilo catedral de Burgos esos son los proyectos de Dios entonces cuando uno va a un país que a uno le parece cristiano que uno lo ve católico como pueden ser nuestros países pues uno parte de que eso está por descontado eso es así pero un momento que es que no tiene que ser así ¿cuántos hay detrás de eso? ¿cuántos han hecho posible eso? ¿cuántos pusieron un pedazo de un arco de una puerta? y ahí se va construyendo entonces fíjate que la resurrección aquí estamos aprendiendo dos cosas que la resurrección no es una noticia ajena exterior posterior la resurrección es la que le da sentido a mi día a día sin la resurrección sin la certeza de la resurrección yo no voy a vivir mis días con generosidad solo puedo ser generoso en mi día si sé que soy parte de algo que supera mi vida leí un estudio bien interesante sobre la caída del comunismo soviético sabemos el fracaso del comunismo en la unión soviética y son muchos los que proponen teorías sobre por qué fracasó el comunismo uno de los estudios más interesantes hablaba precisamente de la resurrección ¿cómo? pues es que el comunismo es un comunismo ateo entonces ¿qué pasa? que los proyectos de infraestructura los gigantescos proyectos de infraestructura y de transformación de la unión soviética eran un arco que superaba con mucho el trayecto de una vida humana entonces lo que le faltaba al comunismo era precisamente resurrección si no hay resurrección ¿qué toca? pues pedirle a la gente que sea generosa para algo que no va a haber este monstruo porque creo que esa es la palabra menos dura que se le puede decir llamado José Stalin este monstruo tenía ideas que en cierto sentido pueden considerarse acertadas ideas ideas sobre cómo había que redistribuir poblaciones enteras entonces los de Kazakistán los necesito en tal parte los de Uzbekistán los necesito en tal parte los de Crimea se me van para acá estos que desaparezcan él manejaba poblaciones no personas poblaciones enteras como fichas de ajedrez aquí muere este peón pero este peón es un pueblo entero aquí muere este este me estorba este que se pase para acá lo que había en su cabeza no era simplemente deseo de muerte el tipo no era un psicópata en ese sentido él estaba planeando el gran futuro pero cuál es el problema que quienes iban a disfrutar ese gran futuro 100 200 300 años después entonces tú le estás pidiendo a la gente que entregue el cuero que se haga matar que soporte todas las privaciones y las renuncias que esto implica para algo que jamás verá y como el comunismo es ateo quiere decir que tú entregas tu vida sin ninguna esperanza pues entonces ¿qué pasó? pasó que la gente empezó a frenarse y empezó a frenarse es decir las órdenes de arriba cada vez eran obedecidas con una lentitud con una parsimonia con una esclerosis con una artritis con una tiesera cada vez mayor y la respuesta del gobierno ¿cuál era? terror presión amenaza durante un tiempo eso funciona pero acuérdate que cuando los gobiernos empiezan a utilizar métodos represivos empiezan a crear enemigos con más rapidez de la que pueden eliminarlos por eso cuando uno ve a un gobierno empezar a utilizar represión ya está anunciado al final de ese gobierno eso ya se sabe y así sucedió también con la Unión Soviética entonces ya cuando va llegando van llegando otros gobiernos se dan cuenta que eso ya no se puede que no hay manera que no hay modo entonces terminamos esta tercera parte terminamos esta tercera parte destacando que la única manera de encontrar sentido a la vida es inscribirla dentro de un arco que al mismo tiempo me trasciende en el tiempo y me trasciende a mí como individuo o sea la noticia de la resurrección no solamente es una victoria sobre mi escaso mi brevísimo tiempo de existencia sino que la noticia de la resurrección es la noticia de que yo soy parte de algo más grande algo gigantesco y eso más grande de lo que yo soy parte pues tiene un nombre se llama iglesia entonces la resurrección al mismo tiempo me lleva más allá de mi espacio de mi limitadísima rendija en el tiempo y me lleva más allá de mis limitaciones como persona ¿qué soy yo? soy un punto dentro de un arco mucho más grande hay culturas milenarias como la cultura china la cultura japonesa o la cultura hindú destaco esas tres que han tenido éxito en utilizar el mismo lenguaje de las cosas que más me impresionó en mi paso por China fue ver cómo muchos de estos sinceramente consideran que ellos son parte de un arco es decir el individuo en cierto sentido se ve a sí mismo como parte de un proyecto que es la grandeza de China mucho japonés entiendo yo se ve a sí mismo de esa manera es decir interesa Japón es Japón lo que interesa el individuo como tal interesa en la medida en que es parte de ese macro proyecto que me antecede porque venimos de milenios y que me sucede porque esto va para milenios en la India es el mismo lenguaje el que se maneja la historia de la India se remonta a tiempos prácticamente mitológicos pero aquí hay una cosa interesante cuando uno mira estas culturas como la India como Japón como China paradójicamente las encuentra cercanas a lo que es el gran paradigma de las culturas occidentales el imperio romano resulta que los romanos tenían la misma idea entonces si uno hablaba por ejemplo con Julio César el emperador Julio César honestamente creía que el origen de su familia que era la familia Julia Julia o Julius es en primer lugar el nombre de una familia no es el nombre de una persona la familia Julia el gen Julius se remontaba adivine a quien a la diosa Venus es decir ellos sentían que su origen se remontaba a tiempos mitológicos venimos de la divinidad venimos de los dioses venimos del misterio venimos de la bruma de los siglos somos antiquísimos me comentaba un misionero en China su experiencia de diálogo con una persona de ese país y entonces la manera como este personaje de nacionalidad o de origen chino muy respetuoso muy correcto le hablaba al misionero era este ¿cuánto tiempo tiene tu cristianismo? entonces él decía bueno dos mil años nuestra cultura tiene más de cinco mil cuando tengan cinco mil años entonces entenderán lo que estamos viviendo es decir nosotros pertenecemos fíjate el sentido de pertenencia nosotros pertenecemos a un arco también tú tienes tu arco pero tu arco es chiquito tu arco es de dos mil años nuestro arco es mucho mayor nuestro arco es de cinco mil años somos cultura milenaria y por consiguiente tu propuesta aunque le quites ese ropaje individualista que suelen tener los occidentales aunque te quites ese vestido individualista tu propuesta tu propuesta es chiquita tu propuesta es muy pequeña para lo que ya somos nosotros y para lo que esperamos ser y ahí viene una pregunta entonces y la pregunta que es la gran pregunta me parece a mí no me considero experto ni mucho menos ¿no? pero creo que es la gran pregunta en términos de la evangelización de estas culturas porque es la misma situación en la India en China y en Japón y seguramente alguna otra en lo que ataña a este tema la gran pregunta es y esos arcos de miles de años esos arcos son iguales ¿qué hace distinto el arco cristiano? es decir esa esa propuesta que trasciende siglos de la cual cada cristiano es llamado a sentirse un elemento una partecita importantísimo pero una partecita solamente ¿qué hace distinto el arco cristiano del arco hindú o del arco japonés o del arco chino? ¿qué puede hacer distinto? ¿cuál es la diferencia? y si encontramos ciertamente encontramos diferencia si nos damos cuenta en estas propuestas culturales perfectamente respetables ni más faltaba en la propuesta cultural china pues está al servicio de un pueblo es al servicio de un pueblo la grandeza de un pueblo y lo mismo encontramos en la india es muy interesante ver que cada vez que se exacerba el nacionalismo en una en alguna de estas culturas aumenta la resistencia al tema misionero entonces en qué zonas de la india porque no es en toda la india hay persecución contra cristianos allí donde el nacionalismo sube el volumen de inmediato sube la resistencia a la presencia misionera de inmediato de inmediato se ve la misión como una invasión de la nacionalidad como una invasión de los valores tradicionales tú nos estás quitando lo propio nuestro lo mismo se puede decir en la china presumo que sea una situación semejante en japón no es casualidad que suceda así esos arcos milenarios están al servicio de un pueblo están al servicio de una cultura mientras china esté en camino de ser el centro se sabe que ese es el significado del ideograma para la china esa especie de rectángulo con la línea significa el centro y de las cosas que más me impresionaba en todos los mapas pero todos es todos es que china está al centro y a un lado américa y al otro lado pero china al centro entonces mientras japón sea el número uno mientras china esté en el centro mientras la india alcance su lugar es muy interesante escuchar desde científicos hasta actores de la india es muy interesante escucharlos porque lo que ellos sienten es que en las nuevas circunstancias culturales científicas artísticas la india por fin está encontrando su lugar y su lugar adivine cuál es el número uno somos lo primero de eso es de lo que se trata la india tiene que encontrar su lugar entonces nos damos cuenta que estos arcos el arco de la india el arco cultural milenario de china el arco milenario de japón finalmente es un homenaje es un tributo al ser chino es un tributo al ser japonés es un tributo al ser hindú o ser indio según se utiliza el gentilicio cuál es la gran diferencia que la propuesta cristiana no es un homenaje no es una adoración una veneración a un pueblo ni a una raza lo sorprendente de la propuesta cristiana y lo maravilloso de la propuesta cristiana está en el capítulo 28 de san mateo id y haced de todas las naciones mis discípulos todas las naciones de lo que se trata no es de tener el mundo bajo autoridad de china o el mundo bajo autoridad de japón o el mundo bajo el liderazgo de la india de lo que se trata es de el bien mayor para todos los pueblos y esa es una diferencia mayúscula entonces porque hemos llegado a este tema porque estamos diciendo que la noticia de la resurrección me obliga a ver mi vida como un episodio como un pedazo pequeñísimo pero indispensable no puedes quitar ninguna de las dos palabras pequeñísimo pero indispensable de un proyecto que me trasciende y por eso estamos utilizando la imagen del arco un proyecto que me trasciende esa es mi vida mi vida adquiere sentido no por el espacio de mis años mi vida adquiere sentido por el lugar que ocupa dentro de ese arco eso nos llevó a preguntarnos por los otros arcos lo cual parece ser parte de la respuesta de por qué es tan difícil la evangelización en estas tierras porque es que la evangelización en los otros países que no tienen realmente un proyecto de miles de años es una evangelización de individuos y tú sabes cómo funciona la evangelización de individuos es la típica evangelización pues vamos a llamarla protestante es decir yo era un borracho perdido pero ahora encontré a cristo todo cambió en mi vida y ya quedó evangelizado así no se evangeliza un chino así no se evangeliza un hindú así no se evangeliza un japonés no es lo que requiere la evangelización en países como estos de asia no es simplemente la noticia moral para un individuo tú necesitas mostrarle a esa persona por qué es importante mudarse de arco por qué es importante cambiar toda la perspectiva porque es que la persona que se convierte en Texas o que se convierte en Birmingham o que se convierte en París o que se convierte en Turín estoy tratando de citar algunas ciudades típicas de Occidente la persona que se convierte en esos lugares pues siente que su cambio individual justifica su conversión y se acabó en el fondo en el fondo esa persona ya pertenecía al arco cristiano porque la cultura se lo estaba diciendo desde antes en cambio convertir a un japonés es convertir a toda una cultura el esfuerzo que requiere convertir a una sola persona es prácticamente el esfuerzo de convertir a toda una cultura porque es un cambio total de paradigma y esa conversión de todo un paradigma esa conversión requiere mudarse de arco y requiere entonces tomar el elemento japonés o tomar el elemento chino o tomar el elemento hindú y decir aunque esto sea grande esto ya no es el centro para mí esa es la conversión la verdadera conversión no es simplemente dejar el ídolo del alcohol o dejar el ídolo del sexo o dejar el ídolo del juego la verdadera conversión es dejar el ídolo de Japón dejar el ídolo de China dejar el ídolo de la India dejar el arco y decir es que ahora me cambio a otro paradigma es que ahora paso a otro esquema un esquema donde caben todos los pueblos pasamos a nuestro cuarto punto cuarto y último punto y cómo se unifican esos pueblos esta es una gran pregunta porque resulta que si uno mira las historias conflictivas por ejemplo entre China y la India o sea las historias conflictivas entre Japón y China no resulta tan fácil pensar eso cómo se pega es aquí donde volvemos al principio nuestro primer tema era la cruz el dolor resulta que tú puedes ser japonés o puedes ser africano puedes ser australiano pero cuando algo te duele y cuando a mí algo me duele empezamos a sentir que no somos tan distintos cuando sucedió aquel espantoso terremoto con su respectivo tsunami que afectó tantísimo tierra japonesa uno podía ver a pesar de lo contenidos y lo discretos y lo introvertidos y lo taciturnos que son los japoneses uno podía ver el infinito dolor de los que lo han perdido todo de los que han perdido su familia de los que han perdido sus hijos yo no necesito ser japonés para sentir el dolor devastador de una persona que lo ha perdido todo sobre todo que ha perdido pues la gente que ama el dolor nos hace reconocernos un solo pueblo la frustración la depresión la inseguridad el miedo estas son experiencias que nos unifican si una persona es de la china y otra persona es de la india y están en el mismo avión y el avión se cae te aseguro que sus miedos se parecen muchísimo ese es el valor único que tiene la cruz en la medida en que cada uno de nosotros va descubriendo las experiencias más profundas no las superficiales las experiencias más profundas de dolor en esa medida en esa medida empieza a sentirse hermano de otros porque el dolor es la patria común de la humanidad esa es la cuarta frase yo puedo ser japonés si me estoy muriendo de un cáncer me duele muy parecido que al norteamericano o como al francés o como al brasilero entonces que es lo que tiene la cruz porque la cruz puede ser preferible porque el arco cristiano puede ser preferible porque es universal y donde empieza la universalidad del mensaje cristiano en la universalidad del dolor si lo quieres plantear de otra manera en la universalidad de las carencias de las pobrezas cuando se miran por ejemplo los rostros de personas mal alimentadas el desconcierto de las personas que no saben leer ni escribir y que no saben expresarse cuando se mira la preocupación de una madre que va a dar a luz y se siente débil y enferma y no sabe ni qué hacer ni dónde ir esas son experiencias completamente universales puedo estar en la amazonía y el rostro de esa mujer angustiada por dar a luz se parece mucho al rostro de otros los antropólogos los estudiosos a fondo de estas cuestiones de naturaleza humana han tratado de buscar qué tipo de cosas qué tipo de lenguaje es completamente común a los seres humanos el último gran esfuerzo teórico que yo conozca que se ha hecho en esta dirección lo hizo un norteamericano llamado Noam Chomsky ese señor se puso a estudiar lo que él consideraba que era la gramática común a todos los lenguajes él decía debe haber algo en el cerebro humano que determina elementos comunes a todos los lenguajes no importa si son de qué familia no importa qué caracteres y se pusieron a estudiar muchísimos lenguajes hablados y por supuesto escritos ese estudio lamentablemente llegó a una conclusión que es muy difícil por no decir imposible encontrar esos elementos comunes hay culturas por ejemplo que parecen subsistir culturas que uno llamaría primitivas entre comillas pero ojo que esa palabra cada vez es más difícil de usar culturas que uno llamaría primitivas que subsisten sin la noción de número hay culturas donde se utiliza una palabra para uno número uno para el número dos y de ahí en adelante se dice muchos otros pensaban que era universal el hecho de definir derecha e izquierda es la cosa más elemental del mundo se supone que en todas partes uno define los movimientos a partir de la derecha o de la izquierda del que habla o del que escucha no resulta que hay algunas culturas por ejemplo en Australia culturas aborígenes que definen las direcciones no por el que habla ni por el que escucha sino por los puntos cardinales es decir todo el tiempo hablan en términos de lo que nosotros llamaríamos mira vas tanto al norte sigues tanto al sur así definen todo es decir utilizan una especie de brújula absoluta para describir el discurso bueno resumiendo el lenguaje hablado y el lenguaje escrito parece que no son referencia de universalidad ni siquiera en esos niveles tan profundos de la gramática pero se han hecho otros experimentos tomar fotos de rostros y resulta que los rostros si son universales es decir el rostro de una persona enojada se interpreta como enojo en todas partes eso si esta metido en el cerebro eso si esta imbricado en el cerebro humano el rostro de una persona alegre el rostro de una persona incluso la ironía la sonrisa burlona eso si esta metido en todas partes esto lo comento con relación a lo que estamos diciendo del dolor el dolor la cruz eso si es universal eso si el dolor el dolor el dolor último porque eso es la cruz el dolor llevado como a su máxima potencia porque es dolor existencial es dolor emocional es dolor físico ese si es lenguaje entonces a que conclusión llegamos llegamos a la conclusión de que en la exploración más profunda de mis propios dolores un día me encuentro con un doliente que se llama Jesús y en la exploración profunda de mis propios dolores un día me encuentro con mis hermanos de todas las razas y de todos los pueblos y en ese terreno común y en esa patria común que se llama el dolor en ese en ese lugar de repente me descubro hermano de todos y en ese lugar todos tenemos que hacernos la misma pregunta y ahora que las cosas han salido mal que y ahora que parece que la única respuesta es el absurdo la desesperación la venganza que que sigue y ahí nos encontramos todos junto a Jesús de Nazaret haciéndonos la misma pregunta y ahí es donde nos sorprende Jesús con su respuesta porque su respuesta no es el odio no es la desesperación no es la venganza su respuesta es amor amor a Dios y confianza en Dios amor al prójimo y es ahí en esa profundidad donde descubrimos que lo que sucede en la cruz nos atañe nos toca es ahí donde descubrimos que ese arco es distinto de todos los otros arcos ya pueden ser milenarios pero si todos esos milenios se quedan únicamente para un pueblo ese no alcanza a ser el mensaje mayor mayor ni el más importante ni aquel al cual yo le entregaré toda mi vida pidamos al Señor en esta cuaresma pidamos al Señor la gracia el regalo de descubrir esa propuesta la gran propuesta de Jesús descubrir el arco de Jesús descubrir lo que significa ser miembros de su cuerpo ser miembros de su pueblo para también nosotros con misericordia y con alegría entregar ese mensaje a nuestros hermanos la cuaresma sin duda nos invita a ir haciendo ese camino para ir descubriendo nuestras limitaciones para ir descubriendo nuestros dolores para ir descubriendo el dolor de Cristo y sobre todo la manera de amar de Cristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el juicio de los siglos de los siglos amén